hola chicos mejor vamos a hacerlo en vídeo me esto a ver bueno el torch hicimos hasta material verdad aquí ahora ama adivinar os doy 5 segundos y 5 4 3 2 1 madre o a macho como queráis pues aquí pongo a macho no se entiende tanto bueno si lo veis bien va a haber cosas así sencillitas bueno las que normal me las en clase ahí está 5 segundos 5 4 3 2 1 padre o bueno papi podremos padre a mamá os doy 5 segundos 5 4 3 2 1 abuela o abuelita bueno pondré abuelita no pasa nada se me equivoco alguna cosa no en total no importa estas ya las hemos hecho total a ver se entiende verdad bueno si hay tite los 5 segundos 5 4 3 2 1 abuelito o abuela bueno aquí pondré abuelo por nada más 5 segundos 5 4 3 2 1 casa o casita bueno más bien casa no casita es una casa súper pequeñita malla 3 5 4 3 2 1 mesa bueno mesita no es porque esto no sería may chiquilla o chiquimay bat números normales apenas he puesto 2 de 2 bat 3 5 en un el último número que voy a decir contando de 5 para abajo es la respuesta 5 4 3 2 1 ese es el número 1 0 se me está quedando un poco raro si 20 importa vi ahora es el penúltimo número que digo 5 4 3 2 1 1 0 pensar cuál es mirar es 2 si no lo sabíais si no me habéis entendido bien estos bueno me ha quedado un poco pachucho catúa ahora venimos con mascotas sencillas puedes tener en tu casa esto no esto sí esto no cuenta que ahí habían fallos técnicos catúa os doy 5 segundos son mascotas simples que hay en casa como hamster gato perro cositas simples no una serpiente una guá imagínate todo eso en tu casa guá mira que te asustas a ver a gente que no la asusta y eso vale pero guá madre mía mira tú al principio tú al principio tu casa te encuentras una mosca una mosca una mosca no una serpiente guá mira que me muero a ver no me muero pero me asusto mucho mira bueno catúa es gato gato no pasa nada que no haya hecho los 5 segundos ahora en chacurra es otro tipo normal así bueno estoy 5 segundos 5 4 3 2 1 perro perrito también bueno perrito caliente bueno más bien perro no lo dice mira perro ahí dice perrito bueno chicos se entiende más o menos algo así haré otro vídeo quizás si queréis bueno otro vídeo ahora quizás pondré algunas palabras así me decís en los comentarios que preferís dibujos o que siga poniendo palabras así pequeñitas de euskera pero voy a hacer ahora un vídeo de dibujos pasarán así unos minutitos y haré a ver me va a quedar más chuchito pero bueno si os ha gustado este vídeo sabéis lo que tenéis que hacer le voy a dar aquí y ahora vais a ver tenéis que hacer cuatro cositas suscribiros darle like comentar bueno comentar y compartir con no mentira darle a la campanita agarita agur 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 Gracias.